¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Zenithon, YouTube de Calidad Precio y hoy vamos a reaccionar a ¿Podría Sportacus sobrevivir en el universo de Warhammer? ¿Por Pablo de Pablo Astralio? ¿Astralio? Creo que es el mundo así. Pero bueno, sin más teámbulos, comencemos. ¿Podría Sportacus sobrevivir en el universo de Warhammer? ¿Qué pasaría si has encontrado por el imperio de la humanidad? En este video explicaremos todo esto incluyendo los poderes psíquicos que Sportacus despierta a lo largo de la serie. Pero antes, muchísimas gracias a Eneva por patrocinar este video y esta semana es la semana del sorteo mensual de Eneva donde pueden ganar hasta 100 euros de saldo para comprar los juegos que quieran. Así es, los juegos que ustedes quieran y lo mejor, sin mucho más que añadir, comencemos. Vamos a ver qué más locura. Sportacus es la epítome de la evolución humana. No se pone mejor que esto. Ahora, cabe aclarar que Sportacus en el piloto original de la serie iba a ser un elfo, no un ser humano, y su nombre en el idioma original puede traducirse como el elfo atlético. Así que pensé en hacer una historia enfocada en los Zelda, pero luego confirmé que esta idea fue abandonada y que Sportacus de hecho es un ser humano. Sin embargo, su cantidad de fuerza, flexibilidad y energía no tienen paralelo. Además, es guapísimo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque quizás hoy en día encontrar personas en esta situación física similar a Sportacus no es demasiado difícil. Vivimos en la época más próspera de la humanidad, pero ¿qué pasaría en una época donde la mayor parte de la población no tiene los medios para ponerse mamadísimo? Donde la gran mayoría vive en mundos colmena o en mundos fábrica donde la desnutrición es algo muy común. La gente muere muy joven en el universo de Warhammer. Ahora, también existe gente rica que sí tiene los recursos, sin embargo, lo que la mayoría de la gente rica elige para superarse a sí mismos en Warhammer son aumentos, es decir, implantarse brazos mecánicos o unos políticos o incluso utilizar sustancias que aumenten temporalmente sus capacidades. Hacerlo a la manera natural como un sujeto como Sportacus es algo que simplemente no se ve en Warhammer. Alguien con semejante movilidad y fuerza o está aumentado hasta el culo o drogado, pero un humano 100% puro sin mutaciones ni aumentos mecánicos o químicos es una verdadera rareza. A esto tenemos que sumarle los poderes que tiene, ya que Sportacus nuevamente sin ser modificado o aumentado tiene una fuerza capaz de romper candados de acero con su mano desnuda. Es capaz de saltar lo suficientemente alto como para dar un salto mortal triple. Puede correr tan rápido que al cortar viento produce el mismo sonido que un vehículo a altas velocidades o una bala como pueden ver en este clip. Además, cuando recibe el power-up de una manzana, su poder aumenta a tal nivel que un solo movimiento de sus brazos envía ondas expansivas alrededor, nuevamente sin ser aumentado. Y no es para nada menos si tenemos en cuenta al villano de la serie. Oye, ahora que lo pienso bien, Sportacus está más roto de lo que yo recuerdo. Ah, coño, es cierto. El tipo de todo un dirigible con las manos. De verdad. La serie Robbie Rotten, interpretado por Stefan Karl, que en paz descanse, el cual también posee cualidades que superan a la de cualquier ser humano. Por ejemplo, en este clip podemos ver como una bala de cañón enorme cuyo diámetro es del tamaño de un torso humano lo impacta a quemarropa, un impacto que hubiese pulverizado a cualquier ser humano normal. Incluso a un guardia imperial con su armadura frac hubiese muerto instantáneamente. Es más, estoy seguro que un impacto así a unas tartes, por lo menos sin armadura, lo hubiese como mínimo hecho perder una extremidad. Sin embargo, Robbie Rotten resiste el impacto y además la caída que lo manda varios metros volando por el aire sin recibir daño considerable, ya que en el siguiente capítulo se lo ve caminando de manera normal. También tiene superfuerza. En un episodio, patea una cubeta metálica y el impacto es tan poderoso que la cubeta rebota cinco veces contra las paredes de su guarida antes de caer al suelo. ¿Y eso cuándo pasó? Pero nos estamos desviando del tema. ¿Qué pasaría si un individuo con el poder y habilidad de Sportacus llegase al universo de Warhammer? En este escenario... Miren, yo estoy esperando el día que saque que si Hugo Chávez podría sobrevivir en Warhammer. Vamos a ver. O Pérez Jiménez, por decirlo con algún día. Sportacus sería tragado por una tormenta bisforme y escupido en Terra, ya que no hay ninguna razón para que aparezca en ningún otro lado. Sé que suena arbitrario, pero cualquier cosa es arbitraria en una situación como esta. Ahora, algo que hay que dejar en claro inmediatamente es que Terra, o la Tierra, en el milenio 41 es una megaciudad colmena que abarca el planeta entero. El aire de la Tierra está sumamente contaminado. No hay océanos ni vegetación. Respirar allí es bastante complicado y obviamente para una persona que no está acostumbrada, el aparecer de golpe en un lugar así, incluso para alguien tan poderoso como Sportacus... Sí, le caía mal. Pobrecito. Sportacus es transportado a Terra donde inmediatamente los sistemas de alerta del mundo trono se activan al sentir la presencia, aunque breve, de energías diformes. Los sistemas de vigilancia y los adeptos custodes que vigilan el planeta no encuentran nada fuera del usual salvo por un hombre con armadura ligera de color azul que fue encontrado inconsciente. Los escáderes indican que se trata de un ser humano 100% puro, sin ningún rastro de mutación o aumento mecánico. Un humano con semejante masa muscular, los pulmones en perfecto estado y el torrente sanguíneo sin metales pesados es algo que no se vea en milenios, mucho menos en Terra. Así que deciden llevarlo al palacio imperial para interrogarlo. El aire del palacio es tan puro como siempre ha sido en el Himalayas. Allí, luego de despertar, la guardia personal del emperador de la humanidad ponen a prueba a este especimen nunca antes visto. Al poder sacar en sus pulmones un aire tan puro como el del palacio, Sportacus recupera la totalidad de sus poderes y comienza la prueba. Su fuerza es sin igual, en velocidades es considerablemente superior a los aspirantes a custodes que tiene en el palacio. Es más, rivaliza incluso con la velocidad de unas tartes en armadura. Recordemos que Sportacus es capaz de detener en vuelo a un dirigible solamente con sus brazos y todo esto sin estar a máximo poder. La siguiente prueba era la prueba de resistencia, donde nuevamente dejó en ridículo a los demás aspirantes a custodes. Saliendo de cada prueba incluso un combate contra un custodes completo sin armadura sin el más mínimo rasguño. Su velocidad y fuerza son evidentes a lo largo de la serie, pero no se habla demasiado respecto a lo resistente que es. Ya vimos que el villano de la serie sí puede resistir un impacto de cañón a quemarropa. Sin embargo, en este clip se logra ver cómo Sportacus se lanza en caída libre desde su dirigible y aterriza de pie en el suelo sin sufrir ningún daño. Los dirigibles vuelan a 4000 metros de altura, una caída así sin capaz de matar a cualquiera. Sin embargo, su fisionomía le permite resistir esa caída y maniobrar volteretas inmediatamente después, lo que significa que ni siquiera le dolió un poco. Una caída de 4000 metros no significa nada. 4000 metros no son nada para Sportacus, aunque verga, es cagado, porque ahora que lo recuerdo, en Leipzig Town los dos villanos estaban bien rotos. Tanto villanos como Sportacus eran bien rotísimos, señores. Inigualables. Para Sportacus. Recordemos, sin aumentos genéticos y sin aumentos mecánicos. Entonces no tenemos que indagar muy lejos para darnos cuenta de que el ser humano promedio no puede realizar estas hazañas. Un Astartes con armadura completa ya sería admirado por la fuerza y resistencia que Sportacus demuestra. Entonces, ¿cómo es posible algo como esto? Bueno, nos acercamos un poco más a la respuesta cuando la siguiente prueba de los Custodes toma lugar. La prueba de los dones psíquicos. Sportacus es un psíquico y mantiene bien escondidos sus poderes durante la serie. Sin embargo, si miran atentamente van a poder darse cuenta de cosas que incluso alguien con velocidad, fuerza y resistencia sobrenaturales no podría hacer sin poderes psíquicos. Solamente miren este clip. Ok, ahora lo voy a repetir en cámara lenta. El aro da dos vueltas al árbol antes de devolverse a Sportacus. No necesito decirles que esto es completamente imposible, a menos, obviamente, que haya utilizado sus habilidades psíquicas para hacer eso. Sin embargo, la prueba más grande está frente a nosotros todo el tiempo y es el cristal que Sportacus lleva en su pecho, posiblemente de origen Sinos. Este cristal le alerta cuando gente en su ciudad designada para defender necesita su ayuda. Se enciende en luz y suena como una especie de alarma. Ahora, el hecho de que un cristal sepa cuando una persona necesita ayuda ya es bastante sospechoso. Sin embargo, en un capítulo de la serie, este personaje Stephanie convence a Sportacus de tomarse unas vacaciones. Le confisca el cristal para que no salve a nadie, con el pretexto de que ella sería la heroína de reemplazo para que Sportacus pudiese descansar. Sin embargo, ocurren muchas situaciones en las que la gente está en peligro durante el episodio y el cristal está en poder de Sporta Stephanie y el cristal no suena ni emite luz ni una sola vez, incluso estando frente a las situaciones de peligro. Sin embargo, más tarde cuando Sporta Stephanie se da cuenta de que necesita la ayuda de Sportacus para resolver la situación, acude a Sportacus y le entrega de vuelta al cristal, el cual inmediatamente empieza a sonar y a emitir luz apenas entra en contacto con el pecho del superhéroe. De esto se puede concluir que no es el cristal el que hace todo el trabajo al alertar la situación del peligro, sino más bien es un catalizador que al entrar en contacto con los poderes psíquicos de Sportacus es capaz de semejante sistema de alerta. Sin embargo, sus capacidades no se detienen allí. En otro episodio, Sportacus cae víctima de un dispositivo creado por Robbie Rotten, el cual borra por completo la memoria del héroe azul. Sin embargo, no es sino hasta que el cristal suena que Sportacus recobra una vez más la memoria y lo hace de golpe. Por tanto, podemos también presumir que este dispositivo lo protege haciéndolo inmune a la corrupción del caos y al control mental de los esclavizadores o ataques psíquicos Eldar, por lo que incluso en las pruebas psíquicas, aunque no es el psíquico más poderoso que se ha visto en Terra, definitivamente su resistencia psíquica no tienen igual. Para finalizar las pruebas, los custodes concluyen que la única explicación lógica es que Sportacus no es nada más ni nada menos que un perpetuo. Un ser con características extraordinarias que no es capaz de envejecer. Incluso son capaces de revivir al ser destruidos a nivel molecular. Sin embargo, no terminaba el asombro de la guardia del emperador cuando Borsa Thurks, el custodes carcelero encargado de los más grandes y peligrosos secretos de las catacumbas del Palacio Imperial, donde se encuentran horrores y dispositivos tan peligrosos que podrían poner a la galaxia entera en problemas, hace su avarición para despejar todas nuestras dudas sobre el verdadero origen de este ser. ¿Cuáles son todas esas dudas? Quiero saberlas. Porque es raro. Una que hasta el mismo emperador sabía que llegaría. Resulta que el anatema, el dios del orden, quien realmente puede poner fin al azote del caos en la galaxia, es en realidad una dualidad. El emperador siendo perpetuo es el psíquico más poderoso de toda la raza humana y posiblemente de toda la galaxia. Y Sportacus representa la fortaleza física y la evolución natural de la raza humana. Es la unión de estas dos entidades, el máximo poderío psíquico y el máximo poderío físico, el cual daría como resultado al verdadero dios del orden, quien erradicaría el caos de la galaxia. Sin embargo, en su estado actual, el emperador no es más que un cascarón, un cuerpo mutilado y débil que no pueda resistir una fusión, mucho menos la fusión que se requiere. La única solución es la que toma Sportacus cuando absorbe el alma del emperador de la humanidad y se corona él como el nuevo emperador del hombre, quien llevará a la humanidad a una nueva era, donde la comida sana y el ejercicio estarán disponibles para todos, erradicando al caos y volviendo así a reclamar las estrellas que por derecho le pertenecen. Porque en el sombrío futuro del milenio cuarenta y uno solo hay guerra, dieta y ejercicio. No, no. O sea, Sportacus se va a convertir en el nuevo emperador. Momento revelación, señor. Revelación. Bueno, amigos. Este ha sido el video de hoy. Sin más que decir, nos vemos.